Si volviera a nacer, volví a levantarme en alma muchachito, para hacer el pueblo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero en esta ocasión, les vamos a hablar de uno de los mexicanos, posiblemente el más famoso de todo el mundo. Pero bueno, antes de comenzar con ello, es muy tempranito y tenemos que ir a desayunar. Y bueno, pues obviamente saben que los tenemos que llevar a conocer un platillo típico de esta ciudad. Así que pues, vamos por ello. ¡Venga! Oigan, pues ahora sí ya llegamos a desayunar y los trajimos a conocer las famosas dobladas de parral. Este es un platillo que es icónico de esta ciudad y bueno, pues consiste ahora sí que como si fuera un burrito. Pero en lugar de hacer los rollitos, pues simplemente doblan la tortilla. Los trajimos a unas que nos recomendó mucha gente, el nombre dice las originales de parral. Y por lo que nos pudieron platicar varios de ellos, estas tienen toda la vida. Desde que tienen memoria, vienen a comer estas dobladas. Entonces bueno, ahorita estamos formados aquí en la fila. Vamos a pedir unas y ahí les platicamos qué tal están. ¿Qué más? Y luego ponme una de chicharrón en verde. Chicharrón verde, ajá. Y una de, pues de cebrada verde. Muchas gracias, eh. Hay que ir servilletas y sale. Ande, gracias. Gracias, nos vemos. A ver, primeras impresiones. La tortilla está hecha a mano. Se nota luego y luego que no es de máquina. Y algo que se aprecia es que al momento que las pedimos, les pusieron el guiso. O sea, es decir, no las tienen hechas. Esto obviamente quiere decir, pues que la tortilla va a estar más fresquecita. La de bistec es la mera mera, eh. Me encantó. Nada más que agárrense porque se me hace que está enojada la cocinera, miren. Y yo no dejo nada vivo. No, pues que te digo, güey. Bueno, pues después de esas deliciosas dobladas, nos lanzamos por un panecito aquí a la panificadora parralense. Que es como una de las panaderías típicas de esta ciudad. Y bueno, los trajimos porque queríamos contarles la historia de este pan que tengo aquí en mis espaldas. Como podrán ver, tienen mucho de él y es porque es uno de los más vendidos. Es un pan tradicional parralense conocido como rayadas. Este pan data de la época de la revolución. Y cuenta la leyenda que dos moradores fueron interrogados por la coería del general Villa. Y para salvarse de la horca, dijeron que eran panaderos. Pero lo que no se esperaban es que los contrataron. Y una vez que les presentaron todos los ingredientes, sin saber qué hacer, se pusieron a cocinar pan. Y les dio como resultado un pan como este. Un pan morenito que en ese momento se veía poco atractivo. Entonces, para resolverlo, ellos decidieron pintarle una raya blanca en medio con pasta. Cuando se lo presentaron al general, a él le encantó el sabor. Y pidió que de ahí en delante lo hicieran todos los días para toda la cuadrilla, para todo el ejército. Es un pan relativamente sencillo. Está hecho con harina, levadura, anís, que es lo que le da su sabor característico. Y bueno, trae un poco de salvado y una raya de pasta encima. Lo curioso de este pan es que se puede comer ya sea solo con un poco, un vaso de leche, con mermelada o incluso con platillos salados. Pero bueno, nos vamos a comer uno y de ahí seguimos con el viaje. Ok, pues ahora sí, el veredicto. Yo las conozco, son deliciosas. Ahorita nada más nos falta pasar por mi cafecito. Y en este lugar las hacen exquisitas. Muy rico. Pero bueno, vamos a seguir con este viaje que hay mucho que contarles de Pancho Villa. Y bueno amigos, pues ahora sí, después de ese delicioso desayuno, ya estamos listos para comenzar a platicarles de la historia del general Francisco Villa. Y para hacerlo, estamos ahorita justo abajo de uno de los monumentos del general más impresionantes que he visto en todo el estado. Se trata de una escultura, ven el tamaño, de 26 metros de altura. Que bueno, si lo comparan conmigo, de verdad, apenas le llego a la primer parte de las patas. Y bueno, vamos a tratar de resumir la historia porque de verdad es muchísimo lo que les podríamos contar. Que yo creo que ni con dos o tres episodios nos podría alcanzar el tiempo. Para no contarles mentiras, no voy a ser yo quien les narre como la vida del general Villa. Afortunadamente tenemos aquí al señor Juan García Chávez. Que bueno, de antemano, muchísimas gracias por acompañarnos. Para que todos ustedes sepan, él se encuentra en el Museo de Villa y lo podrán encontrar como guía del recorrido. Y la verdad es que es un recorrido que yo personalmente les voy a recomendar muchísimo. Porque bueno, nos ha platicado unos datos que de verdad nos ha volado la mente con cosas que ni nos imaginábamos del general Villa. Pero bueno, para arrancar, ¿qué les parece si los llevamos al museo y mientras nos va platicando qué anda con el general? ¿Le parece? Adelante. Bueno, vamos a comenzar con algo sencillito. ¿En qué año nació y dónde nació el general Francisco Villa? 5 de junio de 1878, Rancho La Coyotada, San Juan del Río Durango. Él no era de aquí de Chihuahua, él era de Durango. Era duranguense. Él huyó de allá porque tenía algunos problemas, me parece, con la ley, ¿es correcto? Efectivamente, cuando él pierde a su padre ilegal, don Agustín Arango, se hace cargo de la madre de los hermanos. Y lamentablemente, su patrón, José Agustín López Negrete, aprovechando una ausencia de oroteo, ultraja Martina, andaba tomado. Y Doroteo, cuando se entera, lava la frente con sangre a balazos. Huye, lo captura a los rurales y lo mete en preso en Canatlán, donde ese mismo día se les fugó. ¿A quién se le ocurre meter en una celda con barrotes de madera en la ventana? A ese mozalbete fornido, alto. Pues los tumbó con la mano. Sí, el guardia se queda dormido, quita los barrotes, agarra el caballo del guardia y se va a la sierra. Y allá, durante dos años, se dedicó él a robar ganado que sacrificaba y la carne seca la vendía en la región para ayudar a su familia. Tenían un nombre, ¿no? Las personas que se dedicaban a robar el ganado. Los gavilleros. Los gavilleros. Si mal no recuerdo, a él lo recluta un grupo de gavilleros, ¿no? Que lo capturan y ya de ahí es que él forma parte, ¿no? Primero como de una banda. Efectivamente, en 1896, en la Sierra del Espinazo del Diablo, entre Durango y Mazatlán, la gente de la banda de Don Francisco Villa, el de Jerez Zacatecas, él es capturado por Ignacio Parra, Refugio Alvarado. Que no le creían, ante presencia de Don Francisco, por qué había huido. Se manda a hacer la investigación y Don Francisco le dijo, mañana que regrese Refugio de Durango, si no encontré nada en contra tuya, cuélguenlo. Ah, o sea, él se protegió con la narrativa de que venía fugitivo por eso. Efectivamente. Comprueban que cierran los cargos y aún así lo reclutó, o más bien, así es que lo recluta. Lo invita a formar parte de la banda. Ok. Y durante siete años se dedican a asaltar caravanas, ranchos, diligencias. Los botines se los entregan a los humildes, emulando al tatarabuelo materno y los Donaldo Colosio, el zorro del fuerte Sinaloa, Joaquín Murrieta. Una verdadera especie de Robin Hood, ¿no? Empezó siendo el joven. El Robin Hood mexicano. Qué bárbaro. Bueno, algo que de verdad a mí me llamó mucho la atención y me sacó mucho de onda, es bueno, yo sí sabía que Francisco Villa no era su nombre original, Doroteo Arango. Pero nunca me imaginé que este era un nombre heredado. O sea, yo no sabía ese dato. Platíquenos cómo fue que Don Francisco, el que era de Zacatecas, le da el nombre a Doroteo Arango. Esto es debido a que el 3 de diciembre de 1903, en la hacienda de Guadalupe, en Canatlán, Durango, los rurales de Octaviano Meraz les tienden una emboscada. Cabe malherido Don Francisco, que en una cueva agonizando le dice a Doroteo, ahora tú eres Francisco Villa, continúa con mi labor, consigue hombres para la banda. O sea, no dejes al humilde y a los niños en desamparo. Ya una vez muerto Don Francisco, llorando a Doroteo, le dice a Luis Orozco, ese muertito es Doroteo. Ahí lo sepultamos porque Pancho Villa ahora soy yo. Y cuídense hacendados. Y se traslada al estado de Chihuahua, donde llega en 1904 a Parral. Y precisamente estamos en un lugar, el primer empleo de Francisco Villa. Fue Peón Albañil con Don Efraín García Lobo, edificando esta plaza, que 19 años más tarde sería el pedestal de su muerte. Cuando en 1906, a donde había huido él a la capital del estado de los rurales de Durango, con el apoyo del minero paralense Pedro Alvarado Torres, conoce allá al maestro gobernador, José Pablo Ladislao Abram González Casavantes, que le inculca la doctrina de Francisco Ignacio Madero González. Lo vio como un adepto al ver su inteligencia. Y es quien le lleva a presencia de Don Francisco en la hacienda de Jaime Zoloaga, en Bustillo, Chihuahua, cuando ese 4 de marzo de 1911, lo nombran coronel, igual que a Pascual Orozco Vázquez. Ahí es donde Francisco Villa entra ya a la revolución. Entonces, pues ya escucharon, así es como Villa se hace revolucionario. O sea, prácticamente Abram González vio el material del líder en él, vio su inteligencia, y creyó que él podía ser un excelente elemento, lo recluta. Y bueno, pues de ahí ya la historia nos lo ha contado todo. Fue tal su inteligencia, fue tal como él planificaba cada uno de los movimientos, que se convirtió en uno de los líderes más importantes de toda la revolución, obviamente aquí en el territorio norte. Ahora, algo que nos platicaron, bueno, sabemos que la revolución terminó en siete meses. ¿En seis meses? En seis meses, y contigo se vino la guerra civil. Efectivamente. Fue en realidad durante la guerra civil, fíjense, eso era un dato que tenía un poco confuso, porque la división del norte no se crea para la revolución, sino la división del norte se crea para la guerra civil, para la guerra civil mexicana. A ver, ahorita aquí estamos en el museo, de verdad, no hemos ni siquiera podido caminarlo de tantas cosas que nos está platicando aquí el señor Juan. Y ahora lo que sí nos gustaría es que nos diera a lo mejor un breve resumen de lo que van a poder encontrar aquí la gente, porque de verdad yo creo que es una de las cosas que no se pueden perder cuando vengan aquí a Parra. Dentro de lo que podemos encontrar en este museo dedicado al asesinato en general, pues vemos la cama que se utiliza para practicarle la autopsia de ley y realizar por ende el velatorio en el balcón central del Hotel Hidalgo. Aquí tenemos una réplica de ese balcón. Ok, lo que me está diciendo entonces, a ver si me quedó claro, es que esa base de ahí es exactamente la misma que la que tenemos en esta fotografía de aquí. Efectivamente. Ok, bueno, pues ya se dieron una idea de las cosas que van a poder encontrar aquí en el museo. Bueno, pues mire, pues la última noche la pasé con una de mis viejas, Manuela Casas. Aquí le tenía una casa aquí en La Zaragoza. Pasó trillito por mí temprano, pues ya íbamos de salida para la hacienda otra vez. Ya tenía días fuera de canotillo, vine a un bautizo aquí al valle. Y cómo me iba a imaginar yo que aquí ya me estaba esperando la muerte, la traición. Era un viernes, como a las 8 o 10 de la mañana, muchachito. Un 20 de julio de 1923. Pues ahí se me acabó la vida ya, se me acabó el corrido de Pancho Villa. Pues yo bañé en mi carro, era una mañanita llovedora, estaban en tiempos de aguas. Ahí estaba una zanja, le hicieron a propósito, para que me midiera velocidad. Le sacaban, le sacaban. Entonces mi escolta se bajó, le dio una ayudadita al carro, le pucharon, nos arrancamos. Ya no supe decirle nada, muchachito. Aquí en este árbol, mire, se estrelló mi carro. Ya no supe decirle nada. Ahí fue donde quedó. Ahí quedé. Mi general, ¿quién se atrevió? Pues el maldito gobierno. ¿Ese fue? Sí, pues, nomás sintió la cuña. Porque estaban impuestos a tener la pata en el pescuezo. Hay dos más ricos y otros más jodidos. Pues tuvimos que levantarnos en armas. A protestar, no nos dejaron de otra. Y, pues yo pienso que me mató el gobierno. Pero más bien los güeros, los Estados Unidos. Amigos, pues miren, esto ya vieron, es parte de la significación de la muerte del general Villa. Ustedes pueden venir a vivirlo, venir a sentir la emoción. Quiero que se imaginen esta calle, este pedazo de parral atiborrado de gente los tres días previos antes del aniversario luctuoso. Aquí se llena de gente para vivir la representación de la muerte del general Villa. De verdad, ya se los comenté. Hay muchísimo más que les podríamos decir. Pero mejor los vamos a invitar a que vengan, por favor, a vivir esta representación. Y sobre todo el señor Acosta, que tiene más de 20 años representando el papel del señor Villa. Muchísimas gracias por todo su trabajo, por poner en alto sobre todo, no solo en Chihuahua, no solo en Parral, en todo México y el mundo. Él se ha encargado de llevar la leyenda de Francisco Villa, de Pancho Villa, a que todo el mundo la conozca, ¿verdad? Estamos para servirles muchachitos y que esto siga más y más todavía creciendo como está creciendo. Y bueno amigos, pues la verdad es que tanta historia nos abrió el apetito. Y en esta ocasión vamos a romper la regla y en lugar de llevarlos como uno de esos restaurantes de tradición, los vamos a llevar a una propuesta relativamente nueva aquí en Parral, pero que nos recomendaron muchísimo. Se trata de un restaurante bistro conocido como Caracal. Y bueno, pues vamos a entrar para mostrárselos y platicarles qué tal. Oye, yo la verdad les quiero platicar que nos están maltratando, no tienen idea de qué manera aquí en Caracal. Aquí el buen Freddy ya se encargó de traernos unos cocteles. Bueno, él ya sabía que a mí me gustan los destilados de sotol y mezcal. Y bueno, pues me trajo una jamaica con sotol y romero. Y los demás, a ver, platícanos Freddy, ¿qué se trata? Les platico que esto es una margarita de mezcal, es creada hace meses. Esto no tiene el nombre en sí, pero pongámosle a amanecer porque es entre dulce y saladito, cuando recién te levantas. Y esto es un misel, la receta original es con malibú y llaga y menta, pero ahora por sacar el mezcal un poquito de la casa le puse un poquito de mezcal. Cada uno tiene algo de su personalidad, por como los vi, está entre el dulcecito, un poquito saladito, pero a la vez no, una sonrisita linda. Y el que no sabe qué tomar, pero ahí está. Oigan, pues ahora sí que ya nos leyó, ya más o menos vio la personalidad de cada uno de nosotros. Y bueno, pues yo ahora sí procedo a probar el mío y ahí les platico qué tal. Wow, no, pues sí, le dio al tiro, la verdad, predomina mucho el licor, pero no deja de estar presente el romero y la jamaica. A mí me encantó, no sé, ustedes, a ver, pruébanlos. Y bueno, pues ya saben que aquí no solamente van a venir a comer, al parecer también pueden venir por unas bebidas, unos cocteles, para que salgan de la rutina aquí en Parral. Ya están por traer unos platillos y ahorita les vamos a platicar qué maravillas nos trajeron. Bueno, pues ahora sí ya estamos listos para probar los platillos. La verdad es que se lucieron con lo que nos presentaron. Miren, de este lado tenemos los camarones caracal, que vienen aquí acompañados de un purecito de tomate y bañados en una salsita que me estoy saboreando cañón. También nos trajeron un chilacón, que por lo que puedo ver es como camarones con carne, servidos o presentados encima de una tortilla para que ya lo hagas tú. Taquito con su guacamole y pico de gallo, una hamburguesa a la mexicana y un costillar acompañado de la tradicional ensalada de col y puré de papas. Ya no les voy a contar más, mejor lo voy a probar. Y de antemano, si sabe cómo huele, vamos por muy buen camino. Guau, eh. No sé a cuál irle primero. Ay, sí está bien rico. A ver, vámonos por el chilacón. Bien, chihuahuense, este platillo con su chilaca y su corte de carne. Para la gente que le gusta el mar y tierra, con un toque chihuahuense, este es el platillo. De verdad, está exquisito. Los matices que le dan el morrón, la cebolla, el tocino, la carne, el queso, el camarón y la chilaca, quedan increíbles. Y miren, yo creo que aquí tenemos unas papitas con parmesano. También muy ricas. Y bueno, pues ahora sí, le tenemos que pegar el diente a la hamburguesa. Miren nomás, esta hamburguesa se ve extraordinaria, eh. Este muy buen corte de la carne, con su, ahora sí que, tostada de queso, bastante aguacate, otra chilaca. Y bueno, vamos a ver qué tal. La hamburguesa mexicana también está aprobada por Conreciendo Chihuahua. Sin lugar a duda, muy rica y con su toque de chipotle. Y bueno, pues ya por último, le vamos a entrar a este costillar. Muy bueno. Ahora que me duele más barbecue. El barbecue destaca completamente de cualquier salsa comercial. Se nota que lo hicieron a mano y bueno, todo está exquisito. Yo hasta aquí se los voy a dejar porque me muero por ya terminarme algunos de estos platillos. Pero no sin antes invitarlos a que vengan y conozcan esta opción. Si gustan comer algo especial, algo diferente aquí en Parral. Yo creo que esto para mí cumple completamente todos los criterios. Así que, provecho y pues nosotros les seguimos. Bueno amigos, pues seguimos con la temática de Pancho y Villa. Y ahorita estamos llegando justo al hotel donde nos vamos a quedar. Este hotel se conoce como la Casa del General. Y cuando nosotros veníamos para acá, nos lo recomendaron. Creíamos que el nombre se debía al General Francisco Villa. Pero resulta que no. Resulta que en esta casa, hace muchísimos años, vivió el General de División Eugenio Martínez. Él fue como el delegado del gobierno que vino a firmar el tratado de armisticio con Pancho Villa. Entonces bueno, aquí vivió él. Ya el inmueble lo compraron y se adaptó como un restaurante y un hotel boutique. Bueno, no les platico, mejor les enseñamos. Cuando sales de cualquier habitación, tienes esto de aquí. El pasillo del segundo piso con vista al patio central. Y bueno, pues una serie de muebles que de verdad le dan un estilo fabuloso a este lugar. Nos platicaban por ejemplo que este de aquí es una colección que ellos compraron en España. Y que data de 1700 y algo, del siglo XVIII. Entonces, así está decorado prácticamente todos los muebles de este lugar. Están de verdad impresionantes ver este tipo de mobiliario en un lugar y en una casa como esta. Bueno, pues ahora sí les vamos a enseñar uno de los cuartos en donde nos vamos a quedar. Miren, esta es otra salita de estar que justo está afuera de la habitación. Aquí ustedes también pueden salir a tomar un café o a leer un poco algunos de los libros. Y pues miren nada más. ¿Están listos? De verdad, este lugar está... Miren nomás. Esta es la habitación. Aquí es donde nos vamos a quedar. Este es uno de nuestros cuartos. Y lo bueno, eso de ahí es una tina en medio del cuarto para que obviamente por la noche puedas tomar un delicioso baño caliente. Y bueno, pues también tiene aquí su sanitario completo con regadera y todo. Pero vean estos muebles, de verdad. Están impresionantes. ¿Saben qué siento? Como si nos estuviéramos quedando en la Quinta Gamera de Chihuahua. Parece que esta sala debería tener aquí como unos stoppers para que ya la gente no cruzara y pudiera ver a lo mejor cómo vivían en aquel entonces. Pero no. Estos son los cuartos actuales. Así es como se ven. Y así es como ustedes se podrían estar quedando aquí. Vamos a ver el otro cuarto que nos enseñaron. Ese tiene una vista directamente a la calle. Y la verdad es que la calle donde está ubicada, este hotel es una calle muy, muy, muy bonita. Como que le dieron ahí una remodelada también a todas las casas. Las pintaron y bueno, ahorita también se las vamos a estar enseñando. Y ahora sí vamos a ver la otra habitación que nos dieron. Esta es la Pancho Villa. Y miren nada más. Tras. Increíble la recámara. De verdad. Obviamente pues todos con sus comodidades básicas. Aquí tienen su calefacción, su televisión. Y quiero que vean la vista. De verdad es que es una vista privilegiada. Miren, eso de ahí es la mina que salió, ya les decía, en el episodio pasado. Pero bueno, eso no se te acabe aquí porque bueno, estos son unos balcones. Entonces miren, ustedes pueden salir aquí a tomarse el cafecito. Y esta es la calle que precisamente lo recibe por fuera. Mira, ahí está el patio donde estábamos ahorita. Entonces de verdad es un hotel increíble. Con una vista muy privilegiada de la mina. Donde ustedes pueden aquí venir a disfrutar. Y bueno, ya la última parte que yo les quería enseñar de este hotel es el patio central. Que pues no solamente este espacio, sino otros dos cuartos del inmueble están acondicionados con mesas. Esto es porque bueno, ustedes pueden venir aquí a tomarse un cafecito. Pueden venir a desayunar o a comer. Nos recomendaron mucho el menú de, por ejemplo, de cenas. Creo que en la noche lo estaremos probando. No sé si les vayamos a platicar. Pero por lo pronto es también transmitirles que esa es otra opción que ustedes tienen. Para venir a degustar algunos alimentos, algunos aperitivos. Y bueno, pues de verdad que está en un espacio muy, muy, muy peculiar. Muy bonito. Entonces ya tienen una idea de cómo es la casa del general. Para que lo consideren tanto como opción de hospedaje como opción de alimentos. Y bueno, pues vamos a seguir con el viaje que todavía nos faltan por enseñarle muchas cosas. Bueno amigos, pues ahora los trajimos ya por último al Panteón de Dolores. Que también es otro de los lugares que no se pueden perder cuando vengan aquí a Parral. Y cuando quieran terminar, ahora sí que de conocer la historia del general Villa. Este Panteón data más o menos como de 1860, 60 y algo. La tumba más vieja con la que se cuenta tiene la fecha de 1863. Y ya de ahí pues no hay registros. Pero bueno, lo interesante de este Panteón es que fue de los primeros Panteones en México que ya fueron como públicos. Porque anteriormente pues los Panteones se hacían en el terreno de la iglesia. Y a partir ya de esas fechas es que se comenzaron a ser ya como civiles públicos. Y bueno, este fue uno de los primeros y es uno también de los más importantes de todo el estado de Chihuahua. Sobre todo por las personalidades que aquí se encuentran. Por ejemplo, ahorita les vamos a mostrar la tumba de Don Pedro Alvarado. Obviamente ya les platicamos de él en el episodio pasado que les mostramos todo acerca del Palacio Alvarado. Y bueno, ahorita los vamos a llevar a que conozcan la tumba del general Francisco Villa. Aquí está enterrado su cuerpo. Pues vamos a caminar un poquito más hacia dentro del Panteón y ahorita se las mostramos. Miren, esto de aquí es el mausoleo de la familia Alvarado. Aquí podemos ver que está enterrado. Precisamente ahí dice, miren, ahí dice Pedro Alvarado. Entonces este es el mausoleo de la familia. Vean nada más los detalles con los que hacían las tumbas. De verdad es un panteón que no pueden dejar de visitar cuando vengan aquí a Parral a conocer todo entorno de la historia de esta bella ciudad. Miren qué interesante. Este obelisco de aquí tiene una inscripción a la División del Norte. Lo pusieron para conmemorar a todas las personas del segundo batallón que murieron como en una emboscada. Es una de las batallas más famosas. Hay incluso un libro que dice Cuando la sangre corrió el río. Pero vean qué interesante, como se los comentábamos, ¿no? O sea, la historia del General Villa, bueno, tiene gente que está muy a favor y muy en contra. Y esta tumba en particular fue trasgredida en donde literal censuraron las palabras que decían. De este otro lado, no sé si alcanzan a ver por la sombra, pero hay nombres que borraron por algún motivo. Entonces son la clase de cosas que ustedes se van a encontrar aquí en el panteón. Bueno amigos, pues ahora sí que hemos llegado a la parte final de este recorrido, narrándole la historia del General Francisco Villa. Y bueno, a mis espaldas tenemos el mausoleo oficial del General. Aquí podemos ver una réplica de la máscara mortoria, que bueno, pues es esta máscara que se toma cuando la gente ya está fallecida, que ya está muerta. Y bueno, aquí está la tumba, así como un par de cédulas en donde se muestra un tanto de la información del General. Y bueno, ahí les va un dato bien interesante. Y es que los restos del General fueron exhumados para ser llevados a lo que es el monumento de la revolución que está en la Ciudad de México. Pero un dato interesante y que sí es una leyenda urbana muy, muy, muy conocida, es que la cabeza del General Villa fue decapitada de su cuerpo años después de su muerte, porque una persona la mandó ahora sí que quitar esto, porque bueno, hay muchas teorías. Algunas de ellas es que querían estudiar como la estructura ósea para entender por qué era tan inteligente. Bueno, muchísimas que se podrán contar. Si ustedes saben alguna, los invitamos a que lo dejen ahí en los comentarios. Pero bueno, continuando con la leyenda urbana, se dice que la última esposa del General, al enterarse que habían ultrajado su tumba para quitar el cráneo, ella mandó sacar el cuerpo del General y lo llevó a unos metros, a ciento noventa y tantos metros de aquí de la tumba, que es donde estaba el terreno de la rentería, su familia, para enterrar allí el cuerpo. Entonces, lo curioso es que en la tumba se dice, ¿no? Ahora sí que los restos que están en la Ciudad de México no solamente no pertenecen al General, sino que se dicen que por la complexión de la osamenta pertenecen a una dama. Obviamente, todos esos datos no son datos que podríamos comprobar, simplemente son leyendas urbanas que llegaron a nuestros oídos y que queríamos que ustedes escucharan. Pero bueno, vamos a enseñarles en dónde se supone que está realmente el cuerpo del General, para que puedan también ustedes conocerlo. Miren, aquí es el terreno de los rentería. Ellos eran, ahora sí que, la familia de la última esposa de Pancho Villa. Entonces, se dice que su mujer saca los restos del mausoleo y los entierran aquí. Entonces, pues obviamente no hay una prueba científica que lo corrobore, tendrían que exhumar los cuerpos que están aquí y hacer pruebas de ADN. Pero la leyenda urbana dice que en donde están enterrados estas dos personas, que son Hilario Rentería y Clemencia de Rentería, es donde está realmente enterrado el cuerpo del General Villa. Y bueno amigos, pues ahora sí, ya para cerrar este episodio, nos venimos a conocer lo que es la estación del ferrocarril aquí en Parral. Actualmente, bueno, pues le hicieron un parque muy bonito donde la gente puede venir a disfrutar un domingo en familia, a caminar, simplemente hacer un poco de ejercicio. Atrás de mí tenemos todos los vestigios de la estación del ferrocarril, que obviamente pues ya no está en uso. Y bueno amigos, pues esto ha sido todo por este episodio. Yo espero de verdad de todo corazón que hayan disfrutado tanto conocer de Pancho Villa como nosotros lo disfrutamos. Fue increíble aprender tantos detalles que ni siquiera nos imaginábamos. Si fue así, yo les voy a pedir que nos regalen un fuerte like, sobre todo que compartan este video para que más gente conozca el orgullo y la historia de uno de los héroes de la patria, de uno de los mexicanos más famosos a nivel mundial. Sobre todo recordarles que se suscriban al canal y que prendan la campanita para que no se pierdan ni una sola en sus aventuras. De nuevo, muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima en su blog de viaje favorito Conociendo Chihuahua. ¡Gracias!